Hola, ¿qué tal amigos del canal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal. Lunes, sí, lunes 10 de abril. 10 de abril, lunes, ya hemos llegado de Semana Santa, los que habéis estado fuera, ya, oye, la normalidad, los niños al colegio, cada uno a su trabajo, pero ¿cuántas cosas están pasando, señores? ¿Cuántas cosas? Y qué gran exclusiva tenemos otra vez en el canal, por favor, qué gran exclusiva. Pero antes, antes de deciros nada, os quiero recordar que os podéis suscribir al canal, que es totalmente gratuito, no cuesta nada, gratis. ¿Y cómo lo puedes hacer? Es muy fácil, en la pestañita de suscribirte. La pinchas, te suscribes, le das al like si te parece correcto mi trabajo, que espero que sí, y cómo no, a la campanita, para que la plataforma YouTube te avise, cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Es importante, lo de la campanita es muy importante, pero, pero bueno, antes de empezar con la bomba, que tenemos una gran bomba, pero grande, grande, os quiero dar las gracias a todos, a todos los que estáis suscritos y los que todavía no lo habéis hecho y lo vais a hacer. ¿Por qué? Pues porque de verdad somos una gran familia, una gran familia en este canal, sí, que a mí me gusta siempre decir que es tu canal, mi canal, nuestro canal, que es el único canal global del mundo del corazón, realizado en España, pero para el mundo entero. Y ahora, ya, sin perder ni un segundo más, vamos a entrar en esta bomba, porque esto es otra gran bomba del canal, esto es otra gran exclusiva del canal, exclusiva del canal, esto es, esto es para morir, esto es para morir. Mirar. Rosa Benito y Rosario Moedano. Y me preguntaréis, bueno, digo, ¿y qué tienen que ver todos estos nombres? Bueno, 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 tienen una cosa en común. Bueno, algunos son familiares, lo sabéis, pero hay una cosa en común, que son vetados en Mediaset. Es decir, estos nombres que acabo de decir son los vetados que hay hasta el día de hoy, ¿no? Los que se sabían, los vetados, ¿no? Que en aquel momento, hace un mes, se dio a conocer que eran los nombres de los vetados. Bueno, 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 yo ya dije en aquel momento, no iban a ser los únicos. Y nosotros estamos en disposición, en disposición, y se va a liar, porque aquí se va a liar, seguro, 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 de daros a los nuevos vetados de Mediaset. Sí, Mediaset ha vetado a más personajes. Sí, vamos a llamarlo como queramos, famosos personajes. Sí, han vetado a más personas. Y me preguntaréis, Diego, Diego, dirlo ya, dirlo ya, no, no, no me hagas... Bueno, nosotros sabemos a estos nombres, otros nombres que se han sumado. Y hoy, hoy, día 10 de abril, lunes, que empezamos ya este tirón hasta verano, ¿no? Bueno, ahora tenemos el puente de mayo, tal, pero bueno. Hoy, lunes 10 de abril, a las 22 horas. Recordad, 22 horas. Hora peninsular española, que son las 21 horas en las Islas Canarias. 9 de la noche en las Islas Canarias, 10 de la noche, aquí, en España, en directo, en riguroso directo. Y además, como a mí me gusta decir, un directito cortito. Vamos a dar la nueva lista, la nueva lista de vetados en Mediaset. ¡Eh! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Qué delirio, qué delirio! Nuevamente, en este canal, con información de primerísima mano, de primerísima mano, nos adelantamos a todos los medios de comunicación convencionales, nos adelantamos a todo el mundo. Y hoy vamos a refrescar, como se dice, esta nueva lista de vetados. Y yo os hago una pregunta. ¿Creéis que a lo mejor algunos de estos vetados, ese de Rocío Carrasco, Fidel Aldriac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Kiko Rivera, lo estoy leyendo porque son muchos, Olga Moreno, Marta Riesgo, Bárbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Moedano? ¿Creéis que alguno ha salido de esta lista y han entrado otros? ¿O simplemente creéis que lo que se ha hecho es ampliar la lista de vetados? Es decir, que siguen los mismos y unos nuevos vetados, que vamos a dar los nombres y apellidos esta noche. ¡Ojo! Y la vamos a liar otra vez. Porque en este canal, yo no sé por qué, pero es que cada vez que abrimos la boca, la liamos. Y esta noche se va a liar otra vez. Os lo recuerdo, 22 horas. Importante, 22 horas. Hora peninsular española, 21 horas en Canarias. 9 de la noche en Canarias, 10 de la noche en la península. Y ya os quiero recordar lo último. Suscribiros al canal, por favor. Suscribiros. No sé a qué estáis esperando. Mirar, en la vida, en la vida hoy, estaba hablando esta mañana con un compañero. En la vida, una persona puede estar equivocada, dos personas también, tres personas también, cuatro también, cinco también. Pero cuando son tantas, miles y miles y miles de personas que nos ven, todos no pueden estar equivocados. Este es el canal. Este es el canal de referencia. Después, oye, os puede gustar el entretenimiento de uno, de otro, ahí yo ya no voy a entrar. Pero este, este, es el único canal, único canal en YouTube, global del mundo del corazón y con exclusivas casi, casi, casi a diario. Esto, esto no es fácil. Yo, de verdad, yo no me lo pensaría. Yo me iría ahora mismo a la pestañita de suscribirte, pa, me suscribía, le daba like y, cómo no, cómo no, a la campanita para que te avise la plataforma YouTube. Oye, cada vez que suba un vídeo, cada vez que empecemos un directo. Es importante lo de la pestañita, lo de la campanita, suscribirte, like, todo eso, todo eso que es muy importante. Porque, lo vuelvo a repetir, uno puede estar equivocado, dos también, tres también, pero cuando son miles y miles y miles de personas que nos ven, que nos siguen diariamente, no pueden estar equivocados. Pero, este es el canal. Y por eso yo te quiero, a ti, a ti que nos estás viendo, te quiero aquí, para que compartas con nosotros, para que seas uno más de esta maravillosa familia que estamos creando en YouTube. Sí, la tribu. Y yo quiero que tú también pertenezcas a la tribu. Y desde aquí ya, lo único que me queda es deciros que nada, que nos queda nada. Nos queda dos horitas escasa para conocer los nuevos vetados. Y si han salido o no han salido los vetados antiguos, eso, qué barbaridad, hoy se va a liar. Os mando un beso muy grande, no me enrollo más y nos vemos de aquí a dos horas. Os quiero. Adiós. Os mando un beso muy grande, no me enrollo más.